Andrea, para que lo suban. Bueno, entonces vamos a comenzar con la primera clase del ramo, ya, atención con enfoque de género en ginecología y obstetricia. Ya, como les comentaba, cualquier duda, consulta, comentario, lo pueden realizar, no hay ningún problema en el chat o si quieren pueden levantar la manito. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy día? ¿O de qué vamos a hablar? Sobre conceptos básicos de género. Lo primero, vamos a partir desde lo más básico a lo más complejo en la temática. Vamos a conversar un poquito sobre el enfoque y la perspectiva de género, el género como determinante social de la salud, las problemáticas actuales en salud sexual y reproductiva estrechamente relacionadas con los condicionantes de género y la importancia del enfoque de género en la medicina y en la ginecopteticia. Vamos con los conceptos básicos de género. Primero, ¿qué es el género? ¿Cierto? Primera pregunta. Mañana también vamos a tocar este tema, quizá desde otra perspectiva. Hoy, más que nada, lo básico, ¿cierto? El género se va a referir a los roles, a las características y las oportunidades definidas por la sociedad que se consideran apropiados para los hombres, las mujeres, los niños, las niñas e incluso las personas con identidades no binarias. El género también es producto de las relaciones entre las personas y se puede obviamente reflejar entre la distribución de poder entre ambas. Y no es un concepto obviamente estático, sino que va a cambiar con el tiempo y con el lugar, con la cultura, ¿cierto? Entonces ahí abajito hay un dibujito. Esta definición es de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, aquí más que nada en esta imagen ustedes podrán identificar obviamente todo lo que estamos hablando en relación a lo que son los roles, ¿cierto? Las características que están como tan arraigadas socialmente, que tienen una carga cultural bastante grande y que obviamente se van a ir modificando. No podemos pensar de que la realidad que tenemos actualmente es la misma realidad que tenían nuestras madres, por ejemplo, en el caso de las mujeres o de nuestras abuelas, ¿ya? En el caso de los hombres hablo igual, o sea, la percepción de la masculinidad y los roles dados al hombre, ¿ya? Obviamente que son bastante distintos, ¿ya? Así que por eso esto es una evolución, ¿ya? Nuestro país, nuestra realidad, vivimos en Latinoamérica, en Chile, ya tenemos un desarrollo, ¿cierto? Que está en progreso, ¿cierto? De repente nos ponemos un poquito impacientes con este desarrollo, pero bueno, se supone que toda esta temática se está tocando, ¿para qué? Para que más adelante, en un futuro, esto no sea tema, ¿cierto? Como es quizá en los países más primer mundista. Bueno, ¿qué pasa cuando las personas, los grupos, no se ajustan a las normas, ¿cierto? Incluidos los conceptos de masculinidad o feminidad, los roles, la responsabilidad o las relaciones relacionadas con el género, suelen ser objetos de estigmatización, exclusión social, discriminación, todo lo cual puede afectar negativamente la salud. Después, un poquito más adelante, vamos a hablar cómo, obviamente, lo que es el género va a impactar directamente en lo que es la salud de las personas. Y el género va a interactuar con el sexo biológico, ¿cierto? Pero es un concepto distinto, ¿ya? Toda esta temática ya más de la parte sexualidad, del género, de la orientación, y todo eso lo vamos a conversar mañana, ¿ya? Pero hoy día nos vamos a abocar específicamente a lo que es el género como un concepto, obviamente, relacionado con la salud. Bueno, ¿y qué pasa con la igualdad de género? Ya, mucho se habla de este tema. Entonces, ¿a qué se refiere? Ya, la igualdad de género consiste en la igualdad de derechos, responsabilidades, oportunidades para todas las personas, ¿ya? Es un pilar necesario para lograr un mundo sostenible, pacífico, próspero, saludable, y que no deje a nadie desentendido, ¿ya? Es un derecho humano fundamental, establecido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es esencial para alcanzar todos los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa con los ODS? Ya vamos a explicar un poquito a qué se refiere, porque digo, bueno, ¿qué tanto la igualdad de género? ¿Por qué le ponen ahí como tanto énfasis, todo el mundo hablando de eso? Bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Ya? Que a nivel mundial, ¿qué es lo que se quiere? Avanzar, ¿cierto? Que haya progreso, que la humanidad esté mejor, obviamente, y dentro de esas proyecciones, la Organización de Naciones Unidas tiene su proyección, que son los ODS, ¿cierto? Que es una agenda hasta el año 2030. Dentro de esa agenda, obviamente, todos los países que son miembros de la UNO, ¿ya? Tienen dentro de sus como políticas públicas, ciertos proyectos, poder realizar actividades en relación a esto. Dentro de esos, obviamente, puntos que están en la agenda, tenemos ahí con la fechita morada, ¿cierto? La igualdad de género. Entonces, en una proyección, estamos hablando, al año 2030, lo que se quiere es que esta temática mejore. Y esto, de manera transversal, ¿cierto? En relación a todos los ámbitos, y eso incluye la salud. Entonces, por eso estamos hablando de algo ya global, ¿cierto? Ya no estamos hablando de una temática cesgada. Bueno. ¿Y qué es el enfoque o la perspectiva de género, ya? Son los mecanismos que permiten identificar la discriminación y desigualdad de las mujeres, así como las acciones que deben realizarse para generar cambios que permitan avanzar en la igualdad de género, ¿ya? Y esta perspectiva va a buscar examinar el impacto del género en las oportunidades de las personas, sus roles, ¿cierto? Y la interacción con otros. Ahora, puse unos lentecitos morados, ¿cierto? Abajo no sé si alguno o alguna de ustedes sabe lo que es o ha escuchado alguna vez lo que son los lentes morados, las gafas moradas, ¿alguna vez? No sé si pueden levantar la manito o si nadie o en el chat, ¿cierto? Si alguien alguna vez ha escuchado esa frase, lo que son las gafas o los lentes morados. Parece que nadie. No, profe. Nadie, nadie. Ya, sí. Es un término, ya, que es más europeo, ya, pero sí es mundial y que va en relación a que la persona, ¿cierto? Pueda mirar con esta perspectiva de género o con este enfoque, ¿cierto? Porque la perspectiva de género también es transversal, uno puede mirar la vida con perspectiva de género, ¿ya? Entonces, es importante tener este tipo de visión y para eso nosotros tenemos que identificar, obviamente, todo lo que son las desigualdades, ¿cierto? Al identificarla, vamos a empezar a mirar con otros ojos quizá muchas cosas que antes normalizadas. Bueno, ¿y qué plantea la perspectiva de género? ¿Por qué es tan importante esta mirada, ¿cierto? Porque va a tratar de dar soluciones al desequilibrio, ¿ya? Que entrega, obviamente, todo lo que son los roles de género. Va a contribuir en qué? La redistribución equitativa de la actividad entre los sexos, ¿cierto? Tanto en lo público como en lo privado, la justa valoración de los distintos trabajos, ¿cierto? Que van a realizar las mujeres y los hombres, específicamente, ¿cierto? En lo que es la crianza, por ejemplo, las tareas domésticas, que obviamente en este minuto es un tema que se trata bastante, ¿ya? Que es en relación a que la realidad que estamos teniendo esta generación y las que vienen es muy distinta a la que tenían nuestras mamás, quizá, y nuestras abuelas. Entonces, esa conciencia, ¿ya? De que el mundo evoluciona, que obviamente los roles de género tienen que dejar de ser tan estructurados y tan cuadrados, ¿cierto? Y que la igualdad sea lo que prime es lo importante, ¿ya? También va a fortalecer, ¿cierto? Todo lo que es la gestión y la decisión por parte de las mujeres y también va a ir a modificar lo que son las estructuras, la parte social, las reglas, las leyes que van a producir esta desigualdad. Es un tema un poquito denso, ¿ya? Pero que es súper importante que uno lo mencione, lo conozca para poder hablar de lo que es el género y la salud. Ahora, pregunta, ¿necesitamos perspectiva de género en la salud? ¿Qué creen ustedes? Ahora, hablando de desigualdad, de mujeres, de roles, ¿ustedes creen que es necesario quizá tener una perspectiva de género en salud? Sí. Sí, todo sí. Súper necesario, ¿ya? Entonces, es súper, súper necesario. Bueno, mañana yo ahora voy a tocar el tema género en lo que se refiere a las usuarias, ¿ya? Pero mañana les voy a tocar el tema género en lo que es la práctica médica, ¿ya? Así que ahí va a estar entretenidísimo. Bueno. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es el género como determinante social de la salud. Bueno, el género como construcción social del sexo, ¿cierto? Es una determinante estructural de la salud, ya que va a jerarquizar a las personas en sus roles y comportamientos, ¿ya? Entonces, hay que tener claro que es, que se va a intersectar, o sea, el género, el ser mujer, el ser hombre, se va a intersectar con otros ejes de inequidades. Entonces, eso va a producir más inequidad, ¿cierto? Entonces, va a limitar las oportunidades de gozar de un estado de salud pleno y en los ámbitos también biopsicosociales. Entonces, este entendimiento, obviamente, de todo lo que implica el género en salud, va a permitir, obviamente, mejorar y aplicar, ¿cierto? Todo este conocimiento en políticas públicas, ya que reconozcan e intervengan de manera positiva para mejorar la salud de la población. Para allá miramos, ¿cierto? Van a ser médicos, ¿cierto? Entonces, obviamente que lo que quieren es mejorar la salud de la población, o sea, para eso están estudiando y esto también lo quieren. Entonces, estamos todos mirando hacia el mismo punto, hacia el mismo norte. Ahora, ¿qué pasa con el género, ya? Que va a determinar una desigual exposición y vulnerabilidad a diferentes enfermedades. O sea, si yo soy mujer, voy a estar vulnerable quizá a diferentes tipos de cosas que si es que soy hombre. ¿Ya? Estoy hablando de mujer, hombre, cis, ¿ya? Porque lo que son la población trans van a tener otro tipo, ¿cierto? De dificultades de salud anexadas, obviamente, a lo que es la diversidad. Así que ese tema también lo vamos a tocar mañana. Entonces, siempre vamos a estar hablando de hombre, mujer, obviamente, dejando un poquito de lado lo no binario, lo trans, ¿cierto? Que lo vamos a estar conversando mañana, como les comentaba, ¿ya? Implica riesgos diferentes relacionados con ocupaciones, con roles, según los estereotipos de género. Y establece diferencia en comportamiento y estilos de vida también. Así como la autoestima, la autoficacia. Cabe destacar que el género, a través de la división sexual del trabajo, ya va a articular dos dimensiones complementarias, es que van a ser el trabajo productivo y el trabajo no remunerado, ¿ya? Entonces, eso obviamente por cultura se le otorga a los hombres y a las mujeres, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con este tema? El último punto, ¿cierto? De lo que es el trabajo no remunerado. O el del cuidado, ¿ya? Está como muy culturalmente adherido y socialmente adherido a lo que es el rol femenino. Entonces, que el trabajo no remunerado, en el que se encuentran mayoritariamente mujeres, ¿cierto? Va a permanecer invisible al reconocimiento social, ¿ya? Lo que tiene como consecuencia la precarización de la vida de las mujeres, ¿ya? En diferentes ámbitos van a tener menor tiempo para actividades personales, de autocuidado, menos ingresos económicos y, por tanto, menor cotización de pensión, salud, entre otros, ¿ya? Entonces, de por sí, el ser mujer, obviamente, va a influir en la salud, ¿ya? Solamente por esto, o sea, vean el dibujo, ¿ya? Una realidad de muchas mujeres, ¿ya? Entonces, ahí hay que cuestionarse un poquito, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el rol del género. Tenemos otro tema interesante, ¿cierto? Adherido al género, que es la violencia, ¿ya? La violencia de género como un problema de salud pública, ¿ya? ¿Cómo definimos la violencia de género? Va a ser todo acto de violencia basado en la pertenencia del sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, ¿cierto? Amenazas, entonces, obviamente, esto se puede producir en la vida pública o en la vida privada, pero todo esto se va a considerar violencia y la violencia de género es un problema de salud pública, ¿ya? Entonces, vamos a tener una violencia estructural de género que va a ser un determinante de la salud. Esta violencia es un continuo, ¿ya? No es algo que se ve en algunos episodios, momentos, ¿cierto? No, sino que está siempre presente y lo peor es que se encuentra totalmente normalizada en todos los ámbitos de la vida cotidiana, ¿ya? Vamos a tener una violencia simbólica mediática, ¿cierto? De los medios de comunicación, quizá, de diferentes tipos de mensajes que se van a entregar que son muy sexistas, ¿ya? Vamos a tener la violencia psicológica, la violencia física, los femicidios, ¿cierto? La violencia sexual, va a haber violencia institucional, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de las mujeres, obviamente, que todos sabemos que todavía está la brecha salarial, por ejemplo, las instituciones o el tema de la jifatura y todas esas cosas, ¿ya? Asociada a lo que es el género. Vamos a tener la violencia que está asociada con el tema de diversidad, ¿cierto? Que es la violencia lesbofóbica y la transfóbica, ¿ya? Y vamos a tener también lo que es la violencia ginecoptética. Entonces, ya empezamos a asomar un poquito, ¿cierto? A lo que venimos que es poder ver cómo el enfoque de género, ¿cierto? Es tan importante en lo que es la atención de la salud de la mujer. Porque tenemos, ¿cierto? Dentro de lo que es la violencia de género, ¿cierto? Lo que es la violencia ginecológica y obstétrica. Definida a nivel mundial. Ahora vamos a hablar un poquito de la perspectiva de género en lo que es la educación médica. ¿Ya? Esto es un tema, obviamente, muy relevante para ustedes. ¿Qué es lo que dice la evidencia, ¿cierto? Que la integración de medicina de género, ¿cierto? O con perspectiva de género, en la formación inicial de ustedes, ¿cierto? Va a influir directamente en un mejor trato, en un mejor diagnóstico y tratamiento de las pacientes en la práctica clínica. ¿Ya? Va a formar futuros profesionales, ustedes, ¿cierto? Que van a ser capaces de identificar las diferencias biomédicas y psicosociales relevantes entre hombres y mujeres en distintas enfermedades, entendiendo el rol de su propio género en la profesión médica. Entonces, diferentes autores, ¿cierto? Van a hablar este tema que es tan importante, ¿cierto? En lo que es la formación de los futuros médicos y médicas. ¿Ya? Entonces, ustedes, a futuro, ¿cierto? Al tocar esta temática, al poder manejar esta perspectiva, van a tener la capacidad de crear estrategias y acciones con sensibilidad de género. ¿Ya? Beneficiando a grupos que históricamente han estado discriminados y han sido, obviamente, postergados, dejados de lado, ¿cierto? Como son, en la parte de lo que es la salud, obviamente, como son las mujeres y la población en diversidad. ¿Ya? Eso lo vamos a conversar mañana. Así, el currículum va a aprovechar su función de construir la identidad del médico y, lo importante, ¿cierto? Sensibilizando, ¿cierto? A estos profesionales, a ustedes, ¿cierto? En temáticas socioculturales. Entonces, según lo que acabamos de hablar, ya es muy necesaria la integración formal del sexo y del género en el currículum de la enseñanza médica. Es lo que se solicita. Ya no solamente la enseñanza médica, sino de todas las carreras de la salud, bueno, de todas las carreras en general. Este es un ramo que, en la mayoría de las universidades, en este minuto, se actualizaron los mayas y la temática género es algo que se toca, ¿cierto? A nivel, como les decía, transversal. ¿Ya? Y lo que se busca, obviamente, es que cada persona llegue a tener una perspectiva de género en algún momento en su vida, ¿cierto? Esto, obviamente, para la mejora de lo que es... Todo lo que es la sociedad, ¿ya? Si para allá apuntamos. Y, bueno, y la salud dentro de eso. Y si bien la conciencia de género debe ser inculcada, como les explicaba, en todos los profesionales de la salud, ¿por qué es tan importante que ustedes, como futuros médicos y médicas, tengan esta formación? ¿Por qué es tan importante, ¿cierto? Debido, obviamente, que ustedes van a atender una gran cantidad de población, ¿cierto? Pero acá el tema más importante es que ustedes son futuros líderes, ¿cierto? Tienen un rol de liderazgo, ¿cierto? Dentro de los equipos de la salud y también dentro de lo que es la sociedad, ¿ya? Entonces, es muy importante que ustedes sean referentes. Y por eso se les solicita de que esta temática la puedan manejar, ¿ya? Entonces, es por eso que dentro de todo explicarán por qué vamos a partir la cátedra de ginecología y obstetrizia con este tema. Porque es demasiado importante. Es muy importante, ¿para qué? Para poder entregar una atención, ¿cierto? De calidad, ¿ya? Y que sea en beneficio 100%, ¿cierto? De lo que es la salud, no solo de la mujer, sino que de la población en general. Entonces, vamos a tener ciertas necesidades en la salud que van a ir directamente relacionadas con lo que son las mujeres, con la salud de la mujer, ¿ya? Que van a ser problemas médicos que van a afectar solamente a mujeres, ¿cierto? Entonces, ahí entra como mucho la ginecología y obstetricia, obviamente, como especialidad. Esta rama médica actúa finalmente como un catalizador de reforma en el currículo médico, ¿cierto? Se espera que al incluir la salud de la mujer en la enseñanza médica, se logre mejorar la atención de la salud y la calidad de vida de las mujeres, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante que ustedes dentro de su formación vean en específico lo que es la atención de la salud de la mujer. Vamos a hablar un poquito de lo que es la atención sexista, ¿ya? Como les decía, esta temática no es tan livianita, ¿ya? Es bastante pesadita, pero quiero que la vayan asociando quizá con situaciones o cosas que han visto, que han escuchado, ya vamos a ver algunos ejemplos después al final para que nos vayamos dando cuenta, bueno, la realidad nacional, todas esas cosas, ¿ya? Así que es súper importante que la atención no sexista, ¿cierto? se realice en lo que es el ejercicio profesional de todos los profesionales de la salud, ¿ya? Obviamente por lo ético, ¿ya? Y también por el enfoque de derechos humanos, ¿ya? Y obviamente pensando que ustedes como profesionales quieren ser obviamente buenos más adelante o entregar, como les comentaba, una atención de calidad, es que tenemos que ir a la par con la evolución, la evolución de la sociedad, la evolución mundial, ¿cierto? Y esto, esta evolución también va en lo que son los derechos sexuales y reproductivos, ¿ya? Entonces es súper importante de que nosotros vayamos, como les decía, a la par en lo que es la calidad de la atención. Entonces, ¿qué pasa si no consideramos estos aspectos? ¿Ya? Va a ser obviamente perjudicial, va a constituir un sesgo sexista muy perjudicial obviamente para usuarias, como para los profesionales y las demás integrantes del equipo de salud, ¿ya? Porque esto no solamente afecta, como les explicaba un poquito antes, a lo que son las mujeres que vamos a atender, ¿cierto? Sino que va a afectar incluso al mismo equipo de salud, ¿ya? Incluso a ustedes mismos. Bueno, y de la teoría a la práctica. ¿Cómo lo podemos aplicar, ¿cierto? Entonces, la discriminación, ¿cierto? Va a promover estereotipos sexuales establecidos en las diferencias sexuales, lo que conlleva a la desigualdad de la atención de la salud, ¿cierto? ¿Qué pasa con la evidencia? Dice que hay diferencias, ¿ya? Uno puede decir, no, pero ¿cómo va a haber diferencias entre atender un hombre y una mujer? Yo los atiendo igual, yo no tengo diferencias. Bueno, la evidencia dice lo contrario, ¿ya? Dice que hay diferencias tanto en la medicación, en la búsqueda de diagnósticos acertados, y hasta en el esfuerzo terapéutico. Imagínense un ejemplo que en la práctica diaria se demuestra que hay diferencias de esfuerzo terapéutico, por ejemplo, en la unidad de cuidado intensivo cuando es hombre o cuando es mujer, ¿ya? Que hay mayor esfuerzo terapéutico en los hombres. Imagínense, o sea, ¿de qué estamos hablando? No sé, ¿y esto está tuyo? O sea, imagínense. Entonces, es algo que existe. Ese es un ejemplo, pero se puede proyectar en un montón de otros temas. Entonces, ¿qué pasa con el impacto negativo que tiene esta temática? Ya que es múltiple, además es bidireccional, tanto hacia el paciente como también para quienes ejercen la atención, como les comentaba. ¿Ya? Tienen la posibilidad de generar un cambio. Ustedes tienen la posibilidad de cambiar esto. En cambio, la persona que ustedes están atendiendo, quienes tienen enfrente, ¿cierto? Siempre va a quedar más vulnerable, ¿ya? Porque es una relación súper asimétrica. Ya la atención médica es médico-paciente o médica-paciente es muy asimétrica. Entonces, aquí quienes tenemos que tomar este tema, manejarlo, ¿cierto? Y aplicarlo, somos, ¿cierto? Los profesionales de la salud. Vamos a empezar a entrar un poquito directamente a lo que son los derechos sexuales y reproductivos, ya hablando de lo que es la salud de la mujer, ¿ya? Es muy importante que sepamos que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, ¿ya? Puesto que están vinculados con derechos fundamentales como la salud, la educación, la libertad, la libre expresión, ¿ya? Están todos estipulados en instrumentos internacionales y el ordenamiento jurídico nacional también, ¿ya? O sea, a nivel internacional y a nivel nacional. Algunos ejemplos, ¿ya? De derechos sexuales y reproductivos. Vamos a tener el derecho a decidir de forma libre sobre el cuerpo y la sexualidad, el derecho a ejercer y disfrutar plenamente de la vida sexual, el derecho a decidir con quién compartir la vida y la sexualidad también, ¿cierto? El derecho a la intimidad, la vida privada, el vivir libre de violencia sexual y la libertad reproductiva, ¿ya? Esto estamos hablando que son, como les digo, derechos humanos, volvemos arriba, ¿cierto? Y que están estipulados a nivel mundial y nacional, ¿ya? ¿Qué pasa con la salud sexual? ¿Ya? Se define como el bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, ¿ya? Refiere un enfoque positivo, respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia, ¿ya? Es muy importante que sepamos cuál es la definición porque suena maravilloso, o sea, si yo escucho esto, digo, no, obvio, la salud sexual, ¿cierto? Es un bienestar, Pero, ¿y qué pasa? ¿cómo lo podemos aplicar? ¿Cómo podemos llegar a que, obviamente, sobre todo, ahora que estamos hablando de salud de la mujer, las mujeres puedan contar con este bienestar, ¿cierto? Tomando en consideración todo lo que conversamos recién, ¿ya? Entonces, empecemos a ver cuál es nuestra realidad, cómo está nuestro país en relación a lo que son los derechos sexuales y reproductivos, cómo están las mujeres en relación a su salud sexual, empecemos a ver el tema, lo otro, no podemos separar lo que es la salud sexual de la salud reproductiva, ¿ya? Esto, tenemos este marco operativo de la salud sexual y los vínculos con la salud reproductiva, ¿cierto? De la Organización Mundial de la Salud, que hicieron este esquema gigante para tratar de un poquito explicar todo lo que va a influir en la salud, ¿cierto? De lo que es la parte sexual y reproductiva, ¿ya? Es bastante información, lo importante es que ustedes ven que, bueno, lo que está en azul, ¿cierto? Van a ser las esferas de intervención en materia de salud sexual, ¿ya? Y lo que está como en amarillito van a ser las esferas de intervención en materia de salud reproductiva, ¿ya? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, en salud sexual tenemos la prevención de VIH, ¿cierto? De infecciones de transmisión sexual, vamos a encontrar incluso, ¿cierto? El tema que comentábamos recién que es la violencia de género, ¿cierto? Vamos a tener la función y la orientación sexual, la información, ¿cierto? En la parte reproductiva vamos a hablar un poco del aborto seguro, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la gestación, el parto y el puerperio, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con anticoncepción, ¿ya? Y lo que tiene que ver con fertilidad. Todo esto se intersecta, ¿cierto? Para lograr este bienestar que tanto se busca, ¿ya? Y que es obviamente lo que como profesionales de la salud queremos entregar a las mujeres, que es el bienestar físico, emocional, alimentar y social en relación a la sexualidad. Pero, ¿qué pasa, ¿cierto? Vamos a tener por fuera toda esta nubecita, ¿cierto? De factores socioculturales del entorno. Y dentro de esos factores vamos a tener lo que es el género. Acá arribita podemos ver, ¿cierto? Todo lo que son las desigualdades socioeconómicas y se menciona el género, ¿ya? Se menciona obviamente los derechos humanos, las leyes, las políticas, ¿cierto? Las normas, porque eso va a cambiar de país a país, ¿ya? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos como todo esto, ¿cierto? Va a ser una sola cosa al final. Y si es que todo esto va a estar influyendo, ya puede ser que no se logre este bienestar físico, emocional, alimentar y social en relación a la sexualidad, ¿ya? Entonces, se habla obviamente de que hay principios para que esto se pueda lograr y que son los pilares que están acá abajo. Un enfoque holístico en salud sexual, la relación intrínseca entre la salud sexual y la salud reproductiva, vamos a tener un pilar súper importante que es el respeto, ¿ya? La protección, el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, por eso es tan importante mencionar el hecho de que lo que es la salud sexual y reproductiva es un derecho humano, ¿ya? Entonces, es demasiado importante que se respete. Las influencias, ¿cierto? De todo lo que son los niveles de salud, la diversidad, ¿ya? Y el enfoque positivo, respetuoso y basado en la evidencia científica, ya que esto es demasiado importante de mencionar. De que esto es medicina basada en la evidencia. O sea, hablar de este tema, ya estamos hablando de medicina basada en la idea. Entonces, acá esto no lo inventé yo, no lo inventó la Organización Mundial de la Salud, sino que esto está creado en base a evidencia científica. ¿Y cuáles son las problemáticas actuales en salud sexual y reproductiva? ¿Cierto? Que están estrechamente relacionadas con las condicionantes de género, que es el tema obviamente que estamos tratando. Vamos a tener las problemáticas de la libertad sexual, la medicación de los procesos fisiológicos, ya, el acceso a una anticoncepción eficaz y oportuna, el aborto inseguro, el embarazo adolescente, las infecciones de transmisión sexual, la violencia obstétrica, y las relaciones no igualitarias con violencia de género. No me voy a referir mucho a lo que es violencia obstétrica, porque vamos a tener una cátedra, ¿cierto? cuando estén pasando el tema parto, ya, en relación a este tema, en específico, ya, a todo lo que es la actualización del modelo de atención del nacimiento, ya, muy enfocado obviamente a lo que es la realidad mundial y la realidad nacional. Entonces, ese tema como que lo vamos a dejar ahí, pero vamos a conversar sobre los otros. ¿Prefer? Dígame. ¿Sí, Milena? ¿La violencia obstétrica es solamente durante el trabajo de parto y todo lo que tenga que ver con eso, o puede ser así como en general a las mujeres? Uy, está relacionada en relación al proceso reproductivo, ya, podemos tener violencia obstétrica durante la gestación, durante el trabajo parto, durante el parto, durante el puerperio incluso, ya, o sea, durante todo el proceso y vamos a darnos cuenta de que es un tema demasiado, demasiado normalizado, ya, bueno, ustedes, después de pasar el ramo, ¿cierto? Van a entrar a su internado, les queda poquito, ¿ya? Y cuando les toque entrar al internado de ginecología y obstetricia, ustedes van a ir al hospital, ustedes van a estar en el servicio, ustedes van a presenciar atenciones y ustedes van a tener esta información con anterioridad, la van a estar manejando, entonces ustedes van a estar con esta visión de perspectiva de género, espero, ¿cierto? Con una mirada súper crítica con respecto a la atención que le estamos otorgando a las mujeres en la parte de lo que es la salud. Y, bueno, no los quiero obviamente asustar, pero lo que se les viene obviamente es demasiado fuerte, porque ustedes se van a dar cuenta, ¿cierto? de que todo lo que estamos conversando es una realidad, ¿ya? Penosa, muy triste, ¿ya? Que se está tratando de revertir, son años de trabajo, ¿ya? Esta temática es una de las temáticas que yo más manejo, ¿ya? Porque llevo muchos años trabajando, sobre todo acá en Arica, ¿ya? Porque estamos, es que en esta ciudad ni siquiera le quiero explicar, ¿cuán al debe estamos en este tema? ¿ya? Nuestro hospital, nuestra maternidad y los servicios en relación a lo que es la atención del nacimiento no son referente para nada, ¿ya? Estamos súper, súper atrasados con un modelo de atención, pero que da vergüenza, ¿ya? Entonces, bueno, a quienes estamos acá y que manejamos el tema para nosotros es nuestra bandera de lucha, ¿ya? Y es por eso que justamente nos vamos a convertir en activistas, porque nos parece demasiado injusto, ¿ya? Que las mujeres sigan viviendo este tipo de violencia, haciendo que el mundo avanza, ¿cierto? Que ya el acceso a la información está tan a la mano que no existe ya este desconocimiento. Entonces, ¿por qué esto no cambia? ¿Cierto? ¿Por qué? O sea, para las personas que trabajamos en este tema es que nosotros no entendemos por qué esto sigue igual, ¿ya? Porque esto, por iniciativa de los profesionales, debía se haber cambiado que rato, pero parece que ahí está el tema, ¿ya? Eso de la manito un poquito con problemáticas de lo que es recursos, ¿ya? Un poquito lo que es la presión asistencial y también con la falta de empoderamiento de las mujeres en relación a sus procesos, ¿ya? Ese es un tema que da para mucho y lo vamos a tocar, como les decía, en lo que es la cátedra de actualización del nacimiento, pero eso, ¿ya? En realidad se puede dar en todo el proceso, ¿ya? Así que, ahí cualquier duda que vayan teniendo como la compañera, pueden levantar la manito y conversar, ¿ya? Porque son temas que son actuales, ¿ya? Son temas que se están tocando muy, muy como frecuentemente en los medios de comunicación, en lo que son las redes sociales, entonces es muy importante que se toque. Ahora, ustedes van a tener docentes que son más antiguos, ¿ya? Y que quizá toda esta temática para ellos es como, incluso, escuché una frase, ¿cierto? No les voy a decir que nada, pero es importante que ustedes sepan de que van a encontrar profesionales y especialistas en ginecología y obstetricia que les van a decir, la violencia la violencia obstétrica no existe. Y ustedes decimos, ¿qué? ¿Cómo no va a existir? O sea, está escrita, ¿cierto? La he visto, incluso hay muchas mujeres, bueno, que ya han sido madres que la han vivido, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pueden decir que no existe? O sea, tremendo acelerar eso. Bueno, ¿y qué pasa con el enfoque de género en la salud sexual y reproductiva? Es súper importante que sepamos que la sexualidad de las mujeres y todo lo relacionado con su cuerpo van a requerir observaciones, reflexiones y atenciones específicas y particulares. Eso es muy importante. que para realizar una comprensión integral de la salud sexual y reproductiva es indispensable introducir transversalmente la perspectiva de género. Entonces, ahí nos empezamos a decir, bueno, ¿por qué hablamos tanto de género? O sea, por esto, ¿ya? Porque para poder comprender lo que es de manera integral, obviamente, ¿cierto? Lo que es la salud sexual y reproductiva es demasiado importante que entendamos lo que es el género, la desigualdad de género, la perspectiva de género. Tenemos que manejarlo. Si ustedes quieren realizar una buena atención en salud de la mujer, tienen que manejar esta temática, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Obviamente, nosotros como profesionales, ¿cierto? La vamos a poder integrar lo que es la perspectiva de género. Pero, ¿qué pasa con las mujeres, nuestras usuarias, ¿ya? Bueno, ¿qué vamos a hablar? No hay, partiendo por el hecho que no existe la educación sexual integral en nuestro país. Estamos totalmente al debe, ¿cierto? Con todas las generaciones que, 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 obviamente, por décadas han estado totalmente abandonadas en esta temática por parte de lo que es el gobierno, ¿ya? Y vamos a dejar esta temática, obviamente, hasta acá, yo creo, pero en el hecho de que la política pública que se buscaba, ¿cierto? En relación a lo que es la educación sexual integral, este año desapareció. ¿Por qué? Porque la rechazaron. O sea, hasta ahí quedó. Ahora, ¿cuándo se irá a retomar? No lo sé. Todos los profesionales de la salud que trabajamos en temas de sexualidad, ¿cierto? Salud sexual, reproductiva, veíamos con mucha esperanza lo que era este proyecto ESI, ¿ya? De educación sexual integral. Y, con mucha pena y decepción, vimos cómo, obviamente, este proyecto no fue, obviamente, aprobado, lo que era su tramitación, por la mayoría de lo que es la parte de política, y nos quedamos sin proyecto. ¿Ya? Esa es nuestra realidad, penosa realidad de nuestro país. Entonces, vamos a ver lo que es el enfoque de género en la salud sexual y reproductiva, ¿ya? Cuando trabajamos en salud sexual y reproductiva, que va a ser, obviamente, todo lo que van a ver durante este semestre, ¿ya? Volvemos a repetir, desde la perspectiva de género, va a implicar incorporar una visión de respeto, ¿ya? A lo que es la diversidad cultural, reconocer valores, creencias, estilos de vida diferentes, implica un enfoque basado en los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos básicos. Entonces, ustedes van a atender mujeres, ¿ya? Porque van a tener su ramo presencial, van a ser pol, y van a estar atendiendo mujeres durante la semana, ¿ya? En relación a problemáticas de salud sexual y reproductiva. Entonces, la responsabilidad es grande, ya que si queremos realizar una buena atención, tenemos que tener muy presente lo que es la perspectiva de género, el respeto y todo lo que estamos conversando. Es fundamental educar sobre salud sexual y reproductiva desde esta perspectiva, ¿cierto? Y lo que se busca obviamente es que hayan políticas públicas dirigidas a la salud sexual desde una comprensión obviamente más integral. miren, les voy a dejar esta, esta, como es de una revista en realidad, un artículo, esto es, pasó en lo que es España, vamos a ver en Francia también, ¿cierto? ¿Alguien puede leer? A ver, no sé, a ver, voy a decir al azar para ver si están ahí, están tomando té, están durmiendo. ¿Dónde está? Carlos Choque, ¿está por ahí? ¿Escuchas? Sí, Carlos, súper. Carlos, un momento, voy a contar micrófono. Sí, no hay problema. ¿Se fue, Carlos? ¿No? Soy yo, doctora. No, no te preocupes. Matrona, matrona, mucha honra. Matrona, las matronas nos llevamos súper bien con los, con los médicos, las médicas, ya trabajamos súper bien en conjunto y ustedes le pueden preguntar a quien quieran, a quien quiera que, que trabaja con matrona. No vamos a apelar a las enfermeras. Con las matronas es como bastante distinto, no sé por qué. Somos súper partner, trabajamos en equipo súper bien, tenemos una visión bastante similar, somos, como que tenemos esta plasticidad, ya, en relación a otras carreras de salud, de repente que son más estructuradas y bastante poco flexibles. Nosotros como que tenemos esa visión un poquito distinta, por eso yo creo que nos llevamos bien en lo que es la atención. Ya, Carlos, mira, si era súper simple, para que leyera el título del... Ya. En Francia, la polémica sobre abusos ginecológicos ha llevado al gobierno a reconocer que los actos sexistas en consulta están relativamente extendidos. Ya. miren, miren las palabras que estamos utilizando, o sea, si no les, yo no les hacía la introducción anteriormente, era como que ¿de qué estamos hablando? ¿Cierto? O sea, abuso ginecológico, o sea, estamos hablando que en una atención ginecológica puede haber abuso, puede haber actos sexistas en una consulta, ¿Cierto? Y más encima que estén relativamente extendidos o normalizados quizá, porque si están extendidos ¿por qué lo realizan de manera tan común? ¿Cierto? Acá en chiquitito se ve muy chiquitito, ¿Cierto? Dice, no discriminan entre los diferentes tipos de reclamaciones por mala praxis ginecológica. La más reciente la Sociedad Española de Ginecología y Obtetrizia Hablan de Francia ahora de España concluyó en el año 2004 y recoge datos de 10 años en los que uno de cada tres ginecólogos ya hombres en el 70% de los casos fue denunciado por sus pacientes. Ya, o sea, ¿Qué está pasando acá? O sea, ni siquiera es realizar una buena atención o que sea más o menos nomás, sino que acá puede haber abuso, puede haber imagínense actos sexistas, puede haber denuncias hacia ustedes porque vamos a trabajar con mujeres y entonces a ver por qué sucede esto y por qué está normalizado y qué tiene que ver ahí la perspectiva de género en lo que es la atención. Vamos a tener mucho ojo ya y vamos a empezar a hablar de este tema porque hay mucho, mucho de normalización en lo que son estas. Vamos a ver mucha broma incluso en lo que es la atención de salud de la mujer que no debe ser ¿ya? Muchas gracias Cara. Miren aquí la praxis ginecológica ¿cierto? La pregunta que tenemos acá dice ¿te has sentido violentada en una consulta ginecológica? Imagínense en la encuesta el 49% estamos hablando de la mitad de las mujeres que fue encuestada ¿cierto? por la Asociación de Mujeres para la Salud de España respondió que sí ¿ya? O sea la mitad de las mujeres se sintió violentada dentro de la consulta ginecológica ¿ya? Entonces y el otro y también un 51% va a referir situaciones desagradables en relación a la atención ¿ya? Entonces obviamente es como ¡guau! O sea no estamos hablando de un porcentaje menor es la mitad de las mujeres y esta encuesta que se realizó en España en el 2017 tuvo más de 2.000 encuestas acá en Chile tuvimos una muy similar que tuvo más de 4.000 encuestas y entonces vamos a ver qué es lo que dicen las mujeres en relación a la atención ginecológica ¿ya? y obstétrica también arriba hay un un comentario porque los médicos ¿cierto? pueden realizar comentarios obviamente durante su atención pero a ver ojo yo puedo decir lo que quiera con una usuaria o tengo que de repente dejar cosas en mi cabeza y no no decirla o no 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 se justifica para nada tener que usar algún tipo de lenguaje o de repente realizar alguna broma hay que tener mucho cuidado ¿ya? entonces dice el ginecólogo me dijo que solo las prostitutas hacen tantos chequeos o de repente cuando una usuaria va a llegar y cada cierto tiempo va a ser responsable de su salud sexual ¿cierto? y se va a realizar exámenes de repente llegan solicitando exámenes de ITS o sea es como pucha no se viene una vez cada tres meses periodo de ventana y es como ¿y por qué tanto? claro uno le puede tirar de repente el comentario pero oye ¿qué pasa? o sea deberíamos estar súper contentos ¿cierto? y contentas de que quizá sea responsable con su salud sexual y totalmente normalizado el hecho de tomarse exámenes si es que tenemos una vida sexual responsable pero vamos a tener especialistas que van a hacer este tipo de comentarios o cuestionó el dolor que sentí en la prueba como bueno cuando estás obviamente en otro tipo de actividad si te comportas así compadezco a tu pareja así como déjate ser tan alaraca ¿cierto? a ver terrible ¿o no? y lo malo es que sucede ¿ya? vamos a ver acá qué es lo que sucede con la violencia porque acá hablamos de ginecología ¿cierto? pero recuerden que tenemos acá mezcla la ginecología y la obstetricia y la realidad nacional es que las mujeres están reclamando por sus derechos sexuales y reproductivos ¿ya? se están manifestando exigimos gestar y parir sin violencia las mujeres salen ¿cierto? expresando su malestar con respecto a este tema y que por favor avance a nivel nacional por ejemplo gracias a toda esta movilización a lo que son las ONG ¿cierto? y tocar esta temática es que hace muy poquito se acaba de aprobar por una unanimidad ¿cierto? lo que es la ley dominga ¿ya? que va a velar por todo el derecho de las mujeres con pérdidas gestacionales ¿en relación a qué? a que se les velen en la parte psicológica que tengan un ambiente adecuado y muchas cosas que van a ir en beneficio de su atención ¿ya? eso tema totalmente actual ya estamos hablando al parecer esto fue la semana pasada si no me equivoco y ya el tiempo pasa tan rápido que ya no sé si fue la semana pasada o hace dos semanas pero fue hace muy poquito que se aprobó en este minuto ¿profe? dígame esta era la que tenía que ver con con que la madre perdía a su bebé y se quedaban así como acá decían que en el hospital se quedaban en la misma sala que las otras madres con su guaguita ¿o no? ¿es verdad? sí chicas como respecto a eso sigue ocurriendo y no solamente acá en Arica en otra ciudad es terrible o sea yo fui profesora de parto 1 y parto 2 durante 7 años hasta el 2018 ya que salí del hospital como docencia clínica ya me aboqué más a lo que es la docencia más de aula laboratorio simulación y esas cosas más en universidad así que antes de eso fui funcionaria pública trabajaba en el sistema público-privado entonces yo en realidad conozco bastante desde adentro lo que es la atención optétrica ya y este tema es fuerte 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 ya ¿por qué? tan cual o sea vamos a tener en un mismo preparto caminando mujeres en trabajo parto con guagua viva y con óbitos fetales o sea con feto muerto y neutro imagínense con inducciones de parto porque van a ser partos vaginales y vamos a tener quizá un comentario de alguien que va pasando que le diga hoy ¿y tu guaguita qué va a hacer niño o niña no sé qué? y resulta que esa mujer está en trabajo parto con guagua muerta está ahí mismo en el mismo lugar mujeres que están en con abortos ya que no sabemos la realidad abortos de todo tipo de edad gestacional las vamos a tener en el mismo lugar con mujeres que están en trabajo parto en el mismo lugar de mujeres puérperas que están en recuperación en puérpero inmediato que son las primeras dos horas postparto en una cama una mujer con una guagua feliz obviamente y en la otra cama una mujer que acaba de abortar imagínense ¿qué opina? y en la hospitalización en la hospitalización vamos a tener a esa mujer en el mismo piso y en la misma sala con las mujeres que están de por perió escuchando llantos de bebés durante toda su hospitalización a mí me suena a tortura ¿qué creen ustedes? terrible muy fuerte es fuerte es demasiado crudo o sea y es como aguántate porque es lo que hay no hay otra realidad y nadie hace nada entonces como nadie hace nada por criterio ¿cierto? o por sentido común por humanidad por empatía o sea esto no existe por sentido común criterio ni empatía se tuvo que crear una política pública para poder proteger a todas estas mujeres tanto en el ámbito físico emocional ¿cierto? y psicológico entonces ahora es ley en este minuto es ley todas las mujeres que tengan pérdidas gestacionales ¿cierto? tienen que resguardarse en todo ámbito ahora que esto se lleva a cabo porque estamos en Chile entonces siempre se hace ley y reforma y todo y no y resulta que los servicios es como que ¿y cómo lo llevamos a cabo? ya es tema o sea va a haber que haber recursos va a haber que haber implementación infraestructura un montón de cosas ojalá que que no se demore tanto pero era necesario ahora eso en relación a lo que es la pérdida gestacional que es la ley Dominga ahora vamos a hablar un poquito de la ley Adriana ¿ya? que es la ley de parto respetado ¿ya? que va obviamente a regular todo lo que es la violencia obstétrica de más porque obviamente vamos a tener ahí el tema el tema profesional que la vieja escuela que nosotros hablamos ¿cierto? tenemos ahí como un conflicto entre la la nueva obstetricia la vieja obstetricia que es como mucho más medicalizado eso también lo vamos a ver en la otra cátedra ¿cierto? todo lo que tiene que ver con el cambio en modelo de atención de visibilizar obviamente desde dónde proviene esta obstetricia tan intervencionista tan medicalizada tan paternalista ¿cierto? y cómo se quiere transformar a una obstetricia que respete ¿cierto? los procesos fisiológicos de las mujeres ¿ya? y que las considere como sujetas de derecho en donde ellas tienen que ser protagonistas de su proceso entonces esta visión obviamente se choca hay cambios generacionales obviamente vamos a tener los servicios en donde tenemos profesionales que están como con mucho ímpetu tratando de cambiar las cosas y vamos a tener profesionales tanto ginecólogos ginecólogas matronas y matrones ¿cierto? que vamos a estar ahí como en la lucha entonces nosotros siempre como que nos diferenciamos como una vieja escuela y ahí sabes que estamos todos nosotros así como tratando de remar pero nos encontramos con nuestros propios colegas compañeros ¿cierto? que no quieren cambiar las cosas entonces al final esto es como tema ¿cierto? entonces como en todo en realidad la evolución está siendo como así como es micro es macro ¿ya? entonces en todo tema esto es transversal ¿ya? así que bueno estamos en la lucha nada más ahora ¿qué pasa con el aborto? otro tema ya les hablé de la educación sexual integral next ¿cierto? no existe no está ni siquiera como proyecto de ley porque este año se eliminó ¿ya? no fue aprobado vamos a no vamos a hablar de política no vamos a poner a pelear acá así que mejor ni hablar porque no se aprobó el ESI ¿ya? en este minuto lo bueno se aprobó la ley dominga se aprobó empezar la tramitación de la ley Adriana que va a regular todo lo que es esta temática en relación a la violencia obstétrica y en relación a lo que es el aborto en este minuto en Chile tenemos la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales pucha que costó llegar a esto en el año 2017 que es la ley 21.030 ¿ya? y bueno este año se intentó poder tocar lo que era el aborto libre elección ¿cierto? seguro gratuito para todas las mujeres pero también se rechazó su tramitación entonces hasta el momento estamos aquí frenados ¿ya? en lo que es la interrupción voluntaria de la embarazo en tres causales ahora ¿qué opina? ¿qué se opina a nivel mundial? se ha tratado de intervenir un montón en este tema dejando de lado obviamente todo lo que es la objeción de conciencia ¿cierto? lo que es la opinión de cada uno porque recuerden de que la opinión de cada uno su moral ¿cierto? sus valores no debiesen influir en la objetividad de lo que es la atención de salud de la población y sobre todo de las mujeres entonces ¿tu opinión? bien pero resulta que estamos hablando de salud pública ¿ya? y en salud pública a nivel mundial se le ha solicitado muchas veces a Chile que regularice este tema ¿ya? pero bueno todavía no se puede estamos aquí pero tenemos fe de que vamos a ir avanzando miren esto ya en la tercera se publicó falta de consentimiento y malos tratos cifras de violencia ginecológica y obstétrica en Chile ¡ouch! el mismo tema que nombré en España ¿cierto? en Francia Chile es lo mismo si esta temática de lo que es la atención la atención y en lo que es género en salud ginecológica y obstétrica es un tema que es mundial ¿qué pasa con esta encuesta? a ver y arrojó antes de esta encuesta no se había realizado otra en relación a este tema de lo que es la violencia ginecológica ¿ya? y los resultados indican que en Chile el 67% de las mujeres o sea refieren a verla vivenciado o sea estamos con índices mayores incluso que la encuesta que se realizó en España ¡guau! que terrible ya acá a ver ¿cuántas mujeres hay? ¿cómo andan en relación a cantidad de hombres y mujeres en el curso? son como mitad y mitad porque yo todavía no los conozco los voy a empezar a conocer de a poco al menos en la carrera hay más mujeres que hombres ¿y en su curso cómo andan? ¿así como mitad y mitad o no? creo que son más mujeres ¿no? no ¿está como por parejo? a ver ahora sí se ve así como como parejo yo acá veo como más hombre en realidad pero bueno anda como pareja la cosa ¿cierto? pero bueno las que son mujeres que quizás hayan ido han tenido consulta ginecológica para empezar a ver qué es lo que pasa a ver qué porque estamos hablando que esta encuesta como les decía arroja que el 67% indica que ha que ha vivenciado este tipo de violencia ya bueno alrededor de un 6% dice que incluso ha dejado de asistir a los controles ya sea por las malas experiencias y eso no es algo así como bueno acá dice un 5.9 pero yo igual realizo consulta ya como matrona particular y es demasiado cierto seguido ese comentario de que pucha llegan súper tarde con su examen ginecológico muy atrasado con muchos años y es que lo que pasa es que la última vez tuvo una tan mala experiencia que como que no y vienen como con un trauma y no es poco común escuchar ese testimonio así que no es tan alejado o sea dice un 6% pero en realidad así por experiencia propia es común que uno escuche ese tema ya que pasa con con la experiencia de violencia a que se refiere ya vamos a encontrar infantilización de las mujeres de las usuarias retos amenazas comentarios inapropiados de índole sexual referidos al cuerpo a los genitales a la realización de procedimientos intencionalmente dolorosos entre otros o sea imagínense y uno puede decir pero como como pasa esto pasa pasa y no poco no es poco habitual ya y hay que tener ojo porque este tema está muy adherido a lo que es la atención ginecológica desde la perspectiva masculina ya no tanto así obviamente desde la perspectiva de la atención de la mujer hacia la mujer entonces aquí hay un tema o sea hay violencia no pasa por alto lo que es el género en lo que respecta al profesional que atiende cierto porque puede el reto la amenaza esas cosas pueden ser obviamente indiferenciados y quien atiende es hombre y mujer pero en sí el comentario inapropiado de índole sexual está muy muy adherido a lo que es la práctica ginecológica masculina ya así que hay que tener mucho cuidado con eso y obviamente con lo que son los procedimientos ya el 17.1 sintieron que le realizaron tacto o tocaciones inapropiadas dado el motivo de su consulta es como no sé fui a que me vieran el oído y me hicieron sacarme toda la ropa no sé bueno ustedes ya han tenido polio ¿no? ¿han atendido pacientito y pacientita? ¿alguien? ¿alguien que me diga si han atendido la ha tocado poli? o pacientes o sea ¿han tenido consulta de pacientes? ¿han estado atendiendo? sí ya pasaron por eso ya tienen la experiencia en el cuerpo de la atención clínica directa con pacientes ya entonces saben lo que es la anamnesia el examen físico eso se lo manejan ya por obviamente la parte teórica ya lo aplicaron entonces esto tactos o tocaciones inapropiadas dado el motivo de la consulta o sea no se va a dar cuenta quizá la mujer de que no corresponde cierta o cual actividad obviamente que sí pues se dan cuenta de que es inapropiado que quizá se realice algún procedimiento ya y lo otro lo del dolor o sea es como que en lo que es el examen ginecológico como la normalización del dolor así como aguántate la cuestión es así o sea o incluso lo peor ni siquiera puede ser si en realidad duele sino que es como esto no duele no duele y es como bueno y lo más chistoso cuando no es por nada chiquillo no es que les tenga mala para nada pero es como que que un hombre le diga a la mujer a la usuaria que el papá Nicolau no duele ¿qué opinan de eso? yo no sé qué opinan porque yo soy hombre nunca me he dicho un papá Nicolau va a empezar que patudo si no tiene útero no tiene cuello no tiene nada señor como hombre sí no lo vivió igual respetar eso porque un un hombre puede haber tenido un grito digo femenino entonces se dio joven claro o sea por último decirle no debería doler si usted está relajada ¿cierto? o darle indicaciones para que le moleste menos ¿cierto? pero no decirle no duele o sea porque alguna vez ¿está hecho un papá? incluso hasta matrona es verdad o sea uno de repente le enseñan así no esto no duele bueno y cuando uno se hace el primer papá Nicolau es como que hey ¿sabes qué? hay mujeres que sí les duele ya sí les duele y también depende de la persona o sea del operador de la técnica del instrumental que utilice ya o sea es que va a depender de muchas cosas el hecho de que duela no que no duela si una mujer está con una vulvulaginitis si está con un cervicitis imagínense ya entonces no podemos tirar ese tipo de documentarios el 20% de la encuesta afirma que se le medicó sin tener claridad de qué modo estos medicamentos podían tener utilidad en su salud ginecológica como que van así como ya tómate esta pastilla y es como que ¿por qué? o sea de repente con las disfunciones sexuales o sea que diga menstruales o de repente no sé por síndrome ovario poliquístico varias cosas es como que el tratamiento pastilla y es como que ya tómate esta pastilla y es como es que yo no quiero tomar pastilla no te consejo tío no quiero hormonarme quiero ver otro tipo de tratamiento es como no es que este tratamiento y porque sí hay que tener ojo también ya porque no todas las mujeres van a ser iguales y no todas van a tener las mismas necesidades ya y por lo tanto también hay que explicar muy bien cierto el tratamiento indicado porque no podemos llegar y decirle no que tienes que hacer esto porque sí explicarle ya una de cada cinco mujeres declaran que fueron juzgadas por el personal de salud por sus prácticas sexuales imagínense que tú vayas para cuidar tu salud sexual y que quien te está atendiendo te juzgue imagínense así como ya cuántas parejas sexuales tú y que uno ponga esta cara así como como jugo brito se imagina qué incómodo qué ganas te van a quedarte seguir cuidándote siendo responsable con tu salud sexual cero ganas no podemos hay cosas que hay que guardarse y lo vamos a ver porque nos vamos vamos a estar atendiendo mujeres en el centro médico ya por eso estamos tocando este tema porque se les viene a ustedes cierto todo lo que es este tipo de atención y algo que resulta extremadamente grave es que va por qué hice 17 acá voy a tener que revisar va se me fue pero dice haber vivido violencia sexual en sus atenciones ginecológicas u optéticas sea 17 45 da lo mismo ahí lo voy a revisar y lo voy a ordenar o sea lo voy a arreglar antes de mandarle a la clase o sea de qué estamos hablando violencia sexual en la atención o sea abuso o violencia durante la atención ginecológica u optétrica eso no pudiese ser o sea si nosotros estamos otorgando salud cierto beneficiando la salud de las mujeres cómo va a ser que esté asociada a violencia o sea como que de repente a uno no le calza esto y esto lo dicen las usuarias desde su perspectiva ya ahora qué pasa con los y las profesionales que atendemos salud de la mujer que de repente no hay conciencia de enfermedad o sea ni siquiera saben que quizá todo lo que realizan o los comentarios o de repente las acciones cierto que que entran dentro dentro de esta percepción de violencia sexual eh que lo están haciendo o sea no se dan cuenta de que es violento no se dan cuenta de que es abuso imagínense porque a menos que sean enfermos como no puede ser o no que un profesional realice este tipo o sea obviamente que debe haber ahí uno que otro psicópata pero de qué estamos hablando ya es un tema bastante fuerte bueno en la parte fundamental de la encuesta una de las partes fundamentales ya es cómo va a impactar este tipo de violencia la vivencia de la violencia cierto tanto la ginecológica como la obstétrica ya en las mujeres dice que cambió la percepción que tienen de sí mismas de sus cuerpos y de su sexualidad ya imagínense o sea aquí los resultados decían que el 41.11 de las mujeres cierto dice que cambió la percepción de su cuerpo casi un tercio de las participantes dijo que esta vivencia de violencia ginecológica afectó negativamente su autoimagen corporal el 41% que afectó su autoestima y el 38% dice que esta violencia afectó su sexualidad o sea quedaron marcadas obviamente por estos episodios ya fuerte entonces resumen es urgente cuestionar el modo en que actualmente se está desarrollando la relación entre las mujeres y la ginecología y la obstetricia también cierto en nuestro país cuestionar la enorme simetría de poder en la consulta donde las mujeres no tienen voz para hablar de su propio cuerpo de su salud de su sexualidad donde el autoconocimiento de su cuerpo es cuestionado vulnerado y no tomado en cuerpo entonces mi pregunta es ¿qué tipo de profesionales médicos y médicas quieren ser ustedes? ¿cierto? o sea les dejo la inquietud ¿para dónde vamos? ¿vamos a seguir normalizando este tema? ¿vamos a seguir vulnerando vamos a seguir cuestionando vamos a seguir no tomando en cuenta a las mujeres que eso va a ir directamente impactar la falta de bienestar en salud de la mujer ya lo vimos ¿cierto? para eso la tremenda introducción y todo lo que dice la OMS y la evidencia científica etcétera ¿cierto? en relación a la proyección de lo que queremos como evolución de la sociedad a nivel mundial para dónde estamos remando qué tipo de profesionales de salud queremos ser quiero ser un buen profesional de la salud que vaya a realizar un aporte a todas las mujeres que atienda o en realidad me da lo mismo estamos pensando miren esto para que no nos deprimamos tanto porque esto en Chile y uno dice no pero es que Chile esta encuesta es la que comenté un poquito antes que era la encuesta que se realizó en España ya en el año 2017 dice se llamaba los servicios de ginecología que deseamos las mujeres ya entonces esta encuesta se realizó con motivo de la salud de la jornada de salud mental de ginecología y de género ¿cierto? en el día internacional de la acción por la salud de las mujeres y la realizó la asociación de mujeres para la salud ¿ya? y va en relación obviamente a la percepción que tienen las mujeres los servicios de ginecología como les comentaba se realizó a más de 2.000 mujeres ¿cierto? en España y vamos a ver qué es lo que sacaron en conclusión bueno yo leí completa la encuesta y es muy muy igual a la encuesta chilena ya se refiere a los mismos temas no quise mostrarles todo porque me iba a alargar como mucho pero toca las mismas temáticas ¿ya? y me quise ir a lo positivo ¿ya? que justamente el resumen y la conclusión ¿ya? a lo que se llegó luego de realizar la encuesta y de rescatar obviamente todas las percepciones y todo lo malo en relación a la violencia ginecológica ¿ya? entonces se creó ¿cierto? como conclusión este decálogo ¿ya? se ve chiquitito o lo alcanzan a ver bien no está tan chiquitito primer punto ¿cierto? ¿qué es lo que desean las mujeres? ¿y por qué? a pesar de que sea una encuesta española me gustó demasiado porque yo creo que rescata todo lo que tiene que ver en relación a la búsqueda ¿cierto? de de una atención de calidad en lo que es el área de la ginecológica vamos a dejar un poquito la parte optética de lado porque es otro tema ¿ya? y también lo vamos a ver como les decía en otra cadera pero vamos a hablar un poquito acá en lo que se busca en la parte de lo que es la ginecología ¿ya? esto es súper importante que nos lo grabemos ¿ya? antes de comenzar a atender ¿qué es lo que desean las mujeres? ¿ya? para poder obviamente realizar una atención de calidad y que sea una buena experiencia para ello todas y todos van a pasar por el centro médico todas y todos van a atender mujeres ¿ya? en lo que es la consulta ginecológica y optétrica entonces es muy importante que tengan esta información bastante clara ¿qué es lo que desean las mujeres de ustedes? cuando ustedes las atiendan punto uno quieren un buen trato basado en el respeto en la empatía en la escucha ¿ya? independiente de la edad de su orientación y de su identidad sexual ¿ya? primer punto y el más importante segundo punto equidad entre la relación de ustedes y la usuaria alejada de estas actitudes paternalistas y machistas o sea si usted tiene algún pensamiento de ese tipo por favor lo deja fuera del box no podemos realizar un tipo de atención sexista en la consulta ginecológica y optétrica por lo menos conmigo eso no va a suceder ahora yo no puedo hablar por el doctor Sigmund así que ahí yo me declaro incompetente porque nosotros hemos tenido su round ahí mejor no vamos a hablar del tema ya pero en realidad ahí yo estoy hablando de de esta temática en relación a la actualización de la atención y qué es lo que se busca ¿ya? pero pero en realidad como les decía ustedes van a ver de todo incluso cuando pasen el internado le va a quedar más claro ¿ya? pero bueno vamos sigamos con lo que lo que quieren las mujeres en relación a la atención en ginecología quieren una formación global ¿ya? conocimiento suficiente sobre los procesos naturales y vitales de las mujeres evitando la patologización de los mismos ¿ya? búsqueda de alternativas a la medicación forzosa de estos procesos naturales en este minuto la medicina occidental alópata está como ahí ¿cierto? como en conflicto ¿por qué? ¿por qué? porque estamos todos los profesionales de la salud virando hacia una atención mucho más integral mucho más holística mucho más integrativa como le quieran llamar en donde no solamente vamos a considerar lo que es el síntoma del cuerpo ¿cierto? sino que vamos a ir a tratar de buscar la fuente y eso a veces implica no medicación porque muchas veces el síntoma ¿cierto? va a provenir de una fuente que quizá no es propia de ese órgano ustedes no sé pues vamos a poder ver quizá que es muy común quizá nos toque no sé les pongo un ejemplo pulvo vaginitis a repetición como ya primera consulta le dejamos tratamiento a la usuaria se va al siguiente mes vuelve se le pasó un ratito le vuelve y después vuelve vuelve y así sucesivamente le dejamos todos los esquemas de tratamiento le tomamos los cultivos ¿cierto? no hay caso no se le pasa no le preguntamos a la señora cómo está de repente no le preguntamos quizá si tiene algún otro síntoma resulta que esa paciente tiene vulvo vaginitis colon irritable castritis insomnio pérdida de cabello ¿qué más? a ver no sé migraña cefalea resumen alguien que me diga ¿qué le pasa a esa señora? ¿por qué está tan enferma de todos lados? está estresada está muy estresada por Dios son puras somatizaciones ¿dónde tenemos que mandar a ese señor? ¿dónde? ¿dónde? viene por una vulvo vaginitis imagínense ¿para dónde la vamos a mandar? la vamos a tener que mandar quizá al psiquiatra al psicólogo bueno ahí eso lo vamos a comentar también no ustedes van a tratar la vulvo vaginitis me imagino en alguna cátedra pero lo van a ver así como muy medicina occidental alopataria pero también tenemos que pensar en que todo lo que es el enfoque integrativo lo que es el impacto de la alimentación en la bioregulación del pH vaginal por ejemplo entonces ahí bueno lo vamos a ir viendo en la consulta que cuando llegue la usuaria por una vulvo vaginitis uno de los tratamientos por ejemplo es la derivación a la nutrición imagínense ¿qué es esto? claro es súper importante que se regule la parte alimenticia porque eso va a influir en el pH vaginal la ingesta de probióticos un montón de cosas los hábitos no solamente llegar y dejarle ahí un antimicótico un antibiótico no sé ¿cierto? no porque si no va a pasar eso la usuaria va a usar su tratamiento y después va a volver a llegar a la otra mesa es como ¿qué hacemos? y nos vamos a ir quedando sin esquemas de tratamiento entonces la idea desde la primera consulta ¿cierto? poder hacer un enfoque integral integrativo de tratamiento cosa que esa mujer se sane y no tenga residivas ¿no? vamos cuatro perspectiva de género bueno lo hemos hablado todo el rato ¿cierto? sensibilidad sensibilidad ante las violencias machistas las problemáticas de las mujeres derivadas de su socialización de género ya tener perspectiva de género durante la atención es lo que quieren las mujeres quieren intimidad respeto a la intimidad en la consulta con el número adecuado de profesionales y zonas acondicionadas para las mujeres vamos a tener mucho cuidado ¿cierto? obviamente las al espejo ahí como que no va mucho con la intimidad pero tranquilidad porque la camilla apunta hacia el muro entonces no es que ustedes todos van a ver el examen ginecológico ya no lo van a ver o sea quien atiende va a poder evaluar a la paciente la idea es que el examen ginecológico lo hagamos o lo describan en voz alta cosa de que sus compañeros vayan escuchando obviamente qué es lo que usted está viendo pero no es que todos van a ver a la paciente ahí en posición ginecológica ya entonces ahí para que lo tengan claro hay un biombo la paciente obviamente hay que resguardarle su intimidad con sabanilla se tiene que desvestir detrás del biombo se coloca la sabanilla como pareo ¿cierto? pasa la camilla se coloca la sabanilla por delante la idea es que la señora en ningún momento se va a pasear a popín pelado por todos lados ya así que es muy importante resguardarle su intimidad tacto en exploraciones ya darle el tiempo a la mujer para que se relaje evitar la brusquedad en la exploración y los procedimientos explicarle calmarla hay mucho nerviosismo de repente en lo que es el examen ginecológico ¿cierto? darle la confianza a la mujer no estar apurado o sea si la mujer está toda tensa toda dura y no quiere nada y uno llega imagínense ahí entrar con el especula o de repente si es un tacto no podemos tenemos que esperar a que esa mujer se relaje hablarle darle técnicas que respire ¿cierto? y ahí la examinamos con confianza pero tenemos que preparar a esa mujer para que esté bien hay mujeres que les cuesta muy poco que son como súper tranquilas durante la consulta y van a tener mujeres muy nerviosas y tienen que considerar que estamos de a dos atendiendo entonces obviamente que la mujer se va a sentir ¿cierto? con esta sensación de que mucho ojo ¿cierto? mucha mirada mucha mano ahí entonces vamos a tener que tener bastante tino en poder conversar con las mujeres ¿cierto? para que se sientan en confianza ¿no? instrumental adecuado disponer de instrumental médico adecuado con los suficientes condiciones de seguridad y salud o sea ¿qué pasa? en la parte ginecológica se van a utilizar espéculos ¿ya? y es súper importante que esos espéculos sean del tamaño adecuado no podemos pretender que el mismo espéculo que vamos a usar de repente no sé en una en una no sé nulípara de 16-17 años o de repente en una menopáusica ¿cierto? que va a tener toda su la parte genital con secuela obviamente con la falta estrogénica nos vamos a usar el mismo tamaño espéculo quizá con una multípara cierto no sé o sea no o quizá con una paciente obesa un poco o sea la anatomía genital se va a modificar en lo que es el ciclo de día en lo que es de la mujer obviamente en lo que es de repente las variaciones de peso por la paridad etcétera evidencia ¿cierto? yo les voy a ir diciendo ya un S ya un M ya un L ya ahí vamos vamos a ir viendo cuál es el tamaño adecuado para poder realizar el exam ¿ya? consideración punto 8 escuchar y ofrecer información suficiente empleando un lenguaje coloquial accesible por favor no usemos lenguaje técnico con la necesidad ¿ya? necesitamos traducirnos lo que usted piensa lo que usted sabe ¿cierto? tradúzcalo antes de entregárselo a la usuaria porque podemos tener usuarias que van a tener un nivel educacional bastante alto como también podemos tener usuarias que sean quizá no sé porque ni siquiera tengan escolaridad completa entonces necesitamos hablar con un lenguaje que sea entendible para cualquier persona ¿ya? entonces esa traducción la vamos a ir manejando porque lo da la experiencia ¿cómo yo le explico tal situación a la señora? muy simple ya yo me imagino que ustedes ya en sus atenciones han tenido que hacerlo bueno ahora se les viene con lo que es la salud de la mujer ¿ya? tema nueve el respeto ¿ya? respetar las elecciones vitales de cada mujer así como su diversidad sexual sin emitir juicios de balón ni discriminar en ninguna decisión o sea mañana vamos a ver un poquito lo que es la amnesia inclusiva ¿cierto? lo que es la salud de la mujer que tiene sexo con mujeres todas esas temáticas las vamos a tocar mañana ¿ya? para no meter las patas porque tenemos un un lo que es un enfoque en salud de la mujer muy heteronormado ¿ya? entonces ahí los estudios que dicen de que las mujeres que no son heterosexuales van a ir van a tener perjuicio de lo que es su salud ¿ya? ¿por qué? porque obviamente la consulta no está enfocada en ella se descuida muchas cosas hay mucho tabú hay mucho juicio hay un montón de cosas que en realidad se desconocen esto es desconocimiento ¿ya? entonces lo mismo que con la salud trans estamos totalmente al debe ¿ya? por eso esta temática la vamos a tocar en específico mañana ¿ya? y punto 10 prevención e información ¿ya? ofrecer los servicios de prevención necesarios e informar sobre las posibles dudas o inquietudes con independencia de la orientación o identidad sexual de cada mujer o sea vamos a ir a entregar la información ¿cierto? no solamente la idea es que no nos llegue el paciente tanto así como en etapa así como patológica sino que ojalá nos llegue no sé por consejería sería súper interesante que no llegara de repente aprovechar la instancia de las mujeres que van en búsqueda de anticonceptivo hablarles del doble método ¿cierto? hablarles del uso del preservativo de la sexualidad responsable dejarles sus exámenes pasarles una orden por ejemplo para que se lo no sé si tienen pareja nueva para que se lo soliciten a la pareja etcétera porque muchas veces llegan pidiendo anticonceptivo porque quieren dejar de usar preservativo en una relación que está comenzando entonces a ver hey stop es una relación monogámica o es un amor libre cuál es la dinámica porque a ver el anticonceptivo solamente va a venir a embarazo y dónde dejamos la ITS dónde dejamos el VIH dónde dejamos el virus papiloma dónde dejamos todo cierto lo que puede pasar al tener una sexualidad que no es responsable entonces ahí tenemos que ir a entrar a hacer consejería ya entonces no solamente van a ver como ginecología pura obtidricia pura sino que van a ver mucha salud sexual eso también consejería como les he explicado así que va a ser súper interesante ya por último ¿qué hora es? ¿andamos bien con Laura? está como españolísimo sí ¿sabéis lo que ocurre cuando tomamos conciencia sobre la desigualdad de género? habíamos hablado de las gafas violetas ¿cierto? ya ¿cierto? cuando nosotros nos hacemos conscientes de la temática de género cuando empezamos a ver ¿cierto? el mundo con otros ojos cuando comprendemos la desigualdad de género y que por miles de años las mujeres de todo el mundo han estado en desventaja y que faltan muchas acciones posibles para llegar a la igualdad ahí es cuando nosotros nos colocamos los lentes morados y cuando uno se coloca los lentes morados no hay vuelta atrás chiquilla mi chiquilla o sea uno ya empieza a mirar todo desde esa perspectiva ¿ya? y los invito y las invito a que se coloquen los lentes morados ¿ya? porque van a empezar a atender mujeres y la idea es que como comentamos anteriormente lo que dice la evidencia ¿cierto? es que es demasiado importante que la formación médica integre lo que es la perspectiva de género por estudio porque así ustedes van a ser mejores profesionales más adelante les queda poquito ¿ya? así que apróntense ya para lo que se viene no sé si habrá alguno alguna que le llame la atención lo que es la salud de la mujer puede ser ya después de la pasada por el ramo por el internado obviamente se van a ir aclarando pero la idea es que ojalá ¿cierto? se lograran tener profesionales egresados que quizá puedan ir a aportar esta temática que está tan al debe en nuestro país ¿ya? eso pues chicas y chicos ¿ya? acá les dejo la bibliografía está toda con enlace así que ustedes pinchan pueden tener obviamente lo que son los documentos manuales etcétera no sé si quieren hacer algún comentario con respecto a lo que se les viene a la atención del centro clínico vamos a ver algunas dudas ¿cierto? la idea ahora es que conversemos un poquito porque me imagino que igual tienen hartas dudas con respecto a lo que es la atención ¿ya? hay un corazóncito muchas gracias pueden abrir los micrófonos ¿ya? me voy a me voy a retroceder ¿a quiénes les toca en el primer grupo? yo quiero saber a ver si hay alguien que vaya a atender conmigo el día 31 primer día de atención ¿alguna o alguno de ustedes les toca el día 31 martes 31 próxima semana? creo que yo ¿cuán? o no sé pero ¿era G2 y G3 o no? hoy y yo así super voy a ponerme un poquito que voy a dejar de grabar para ponerme un poquito más informal si el grupo 3 es el primero que que va